¡Gracias, señora Cosgrove! Es prácticamente demostrado que unos pies descansados son la clave de la salud y el vigor y que un calzado adecuado es la mejor garantía para tener unos pies sanos. Ahí tiene a su esposa, por ejemplo, señor Cosgrove. Todavía no ha acabado el día y la pobrecilla está exhausta. Si llevara un par de mis espléndidos zapatos de St. Louis sería... A los pies de mi mujer no les pasa nada, señor Pivody. No estoy totalmente de acuerdo, señor Cosgrove. Salada. La carne está salada otra vez. Es verdad, está muy salada. Nadie pretende culpar a su esposa, señor Cosgrove, pero quizá en mi próximo viaje St. Louis pueda traerle un libro de cocina. Un buen libro. Este pastel de patata es el mejor que he comido en mi vida. Si queremos conservar a los huéspedes, no podemos seguir sirviéndoles estas cosas. No queda azúcar ni melocotones en conserva. Y no me has traído el tocino, ¿qué te pedís? Es que Casper no nos fía ya. No nos dará más crédito hasta que paguemos. Para mantener a los huéspedes tenemos que comprar comida. Es una mala racha, ¿eso es todo? Sí, nuestra suerte va a cambiar. Ya lo verás. Robert, sé que haces lo que puedes. Robert Cosgrove estaba pasando una de las peores rachas de su vida. Y no sabía cómo hacer cambiar su suerte. Hasta que un día empuñó el revólver maldito. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocida como El revólver maldito. El bandolero. Voy a ver. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Bueno, parece que el pequeño negocio de los Cosgrove ha empezado a subir de nivel. Ya lo creo. Retira todo de la mesa. No hay duda de que es la mujer más guapa y atractiva que he visto al oeste de St. Louis. Y permítanme añadir una cosa. Tiene un gusto exquisito para el calzado. Caballeros, apártense de la ventana, por favor. Buenas tardes. Señor Cosgrove. Sí, señor. Pasen, por favor. Gracias. Parece ser que en el Hotel Majestic no recibieron la reserva que hicimos desde Nueva York hace cuatro semanas. Y como no tienen habitaciones libres, nos sugirieron venir aquí. Sí, mi esposa está muy cansada. Bueno, han llegado justo a tiempo para la cena. Les presento a Brenda, mi esposa, la señora Cosgrove. Es la mejor cocinera del condado. ¿Verdad, señores? Sí, es verdad. ¿Podemos ver la habitación? Quiero arreglarme antes de cenar. Sí, claro. Sube tú, querida. Yo voy a fumarme un cigarro. ¿El salón? Ahí, considrese en su casa, señor. Brenda le subirá ahora mismo sábadas y toallas limpias. No es elegante, pero está limpio y es cómodo. Si necesita algo, señora Barrett, no tiene más que llamar. Gracias. Señor Cosgrove. No quería interrumpir sus pensamientos, señor. No se vaya. ¿Un cigarro, señor Cosgrove? Sí, creo que le gustará. Señor Cosgrove. Gracias, señor. Son importados de la India. Sí, esto es bueno. Una maravilla. Es usted un hombre con suerte. ¿Suerte? Quizás. ¿No lo cree así? La suerte se la cree a uno mismo. ¿Y cómo lo hace? Cuando veo algo que me gusta, señor Cosgrove, voy por ello. Y no paro hasta que lo consigo. Gracias, Richard. Te lo agradezco mucho. Pasa el día trabajando para nosotros. Necesita ayuda. Gracias. ¿Puedes creer lo de los Barrett? Son como unos archiduques. Elegantes y perfectos. Él tiene tanta seguridad en sí mismo que nada le da miedo. Creo que eso lo hace el dinero. Que yo sepa, el dinero no hace valientes. Aunque si lo tuviéramos... ¿Qué quieres decir? Nos ayudaría a salir del agujero. Debemos ya dos meses de hipoteca. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Medio ternera en la calicería de Génesis. Cuatro dólares noventa centavos. Ha subido otra vez. ¿A dónde va a llegar el precio de la ternera? Seguro que a los Barrett no les preocupa pagar facturas insignificantes como estas. Tendrán un secretario que lo haga por ellos. ¿Por qué esa gente lo tiene todo y nosotros no? Supongo que es cuestión de suerte. Barrett dice que la suerte no existe. Que se la cree a uno mismo. ¿Así? Dice que si ve algo que le gusta, va a por ello. ¿Así de sencillo? Según él, sí. Lo conseguimos. Todo pagado. Menos la hipoteca. Copper Creek. Límite de la población. Cinco centavos al 17. No va más. Vamos. 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 Hagan sus apuestas, señores. ¡Ey, ten cuidado! ¡Lórgate de aquí, estúpido! Mira por dónde pises, maldito borracho. ¡Ládito! ¡Ládito, cálmol! ¡Ládito! 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 Señor Barrett 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 para ti. ¿Qué es? ¿Otra sorpresa? No podría ponerme un vestido como este. ¿Por qué no? Es tan bonito que yo... ¡Qué tontería! Pruébatelo para ver cómo te sienta. No puedo, Robert, aquí, ¿no? Póntelo así por encima. Vamos, ¿a qué esperas? Está bien. ¿Por qué no lo devuelves? No, además quiero... quiero que vayas a comprar ese maquillaje que traen del este y un lazo para el pelo a juego con el vestido, como el de la señora Barrett. Y te lo pondrás esta noche. ¿Para servir la cena? ¿Cómo voy a ponerme este vestido? Brenda, ha llegado la hora de que empecemos a dar la impresión adecuada. Quiero que te lo pongas esta noche. Hoy se está retrasando un poco la cena, ¿no cree, Cosgrove? La buena comida no se prepara en un momento, señores. Pueden creerme, la espera merece la pena. Señor, señor Cosgrove. Necesito hablar con usted en privado. Inmediatamente. Sí, señor Barrett. Ayer tarde se produjo un desafortunado incidente, señor Cosgrove. Quizá haya oído algo. No he oído nada. Me robaron. Eso es terrible, señor Barrett. Lo siento. Sí lo es. Esto ha dado lugar a una lamentable y un tanto embarazosa situación. No le entiendo. El ladrón escapó con todo. Dado que mi esposa y yo nos vamos mañana, espero que tenga la amabilidad de aceptar un cheque personal. Garantizado. Claro, señor Barrett. Y siento que le hayan robado su dinero. Era dinero para gastos, solo eso. Lo peor de todo es que he perdido mi revólver. ¿Ah, sí? Era irreemplazable. Un tesoro. ¿Tiene idea de quién pudo ser el ladrón? Ni una vista. Como comprenderán, la señora Barrett está muy afectada por el incidente y hemos decidido seguir nuestro viaje. Lo entiendo. Es una lástima, pero imagino cómo se sentirán. Sí. Vaya, señora Cosgrove, está usted muy elegante esta noche. Muy elegante. Desde luego. ¿Piensa ir a la iglesia? Ha cambiado mucho, señora Cosgrove. Enseguida vuelvo. Tengo que ir a la cocina. Fantástico, de verdad, Brenda. Solo era pollo con guarnición. Me refiero al vestido. No me habían mirado así en toda mi vida. ¿Ves lo que se puede hacer con dinero? Mientras me mires tú, Robert, ¿qué me importa que me miren esos hombres? Te compraré otro aún más bonito. No, Robert, no. ¿Por qué? Te gusta ponerte así de guapa, ¿no? Ser el centro de atención. Pero es muy caro. Puede que todavía quede algo más. Hay que pagar la hipoteca, Robert. Mi madre no nos dejó la casa para que derrocháramos el dinero en caprichos. Dinero. Todo es cuestión de dinero, ¿verdad? Es imposible ser feliz sin dinero. ¿Señora Cosgrove? Sí, señora. Ha hecho que nos sintiéramos como en casa. Se lo agradezco mucho. Janet, deja de perder el tiempo y vámonos. Pobre, pobre Jonathan. Tan carente de refinamiento. ¿Y eso que he intentado enseñarle? Vamos. Gracias, señor Cosgrove. Y buena suerte. Lo mismo digo, señor Barrett. ¡Ah! 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 Tengo que ir al banco. La hipoteca vence hoy. Ten cuidado en el camino. Sufro mucho cuando te vas con dinero. Eso es todo lo que tenemos. Es un placer ver su dinero, señor Cosgrove. 70, 75 y 80, con eso la hipoteca está pagada y además le sobra un dólar. ¡Ah! 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 Hola, amigo Cosgrove. Hola, amigo Cosgrove, ¿qué vas a tomar? Ponme una cerveza. Dime, Wiley, ¿por qué crees que en el mundo hay algunos hombres que son tan ricos mientras los demás somos tan pobres? Muy sencillo. ¿Conoces algún rico honrado? Hmm. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! Robert, ¿qué vas a hacer? No lo hagas ¡No eres un ladrón! Tú necesitas el dinero y a él no le hace falta No lo echarás de menos Igual que a Barrett Solo voy a hacerlo una vez más Eso es todo Y nunca más ¡Lo juro! Nunca más. ¡Manos arriba! Tranquilo, amigo. No dispare, por favor. ¡Quiero su dinero! ¡Démelo! Sí. Aquí está. ¡Ahora lárguese y no mire atrás! ¡Vamos! 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 Ha sido fácil. Condenadamente fácil. ¿Es que no te gustan? Pues claro que me gustan. Me encanta que me haga regalos, Robert, pero no lo entiendo. Dijiste que lo habías gastado todo. Bueno, supongo que debería haberte lo dicho. En realidad, no lo gasté todo, porque estuve jugando a la ruleta. Pero, Robert, no tenemos dinero. He jugado. Y he ganado. Te lo prometo. Brenda, no volveré a hacerlo, porque podría perderlo. Lo sé bien. Disfruta de los regalos. Sé que te hacen muy feliz. Y eso es lo que quiero. Gracias, Robert, pero esto... Aún no me des las gracias. Todavía hay que hacer algunas compras. Gracias. Volveremos. Gracias. Casi no me reconozco, Robert. ¿Y tú? Más que nunca. No hay nada como tener una bella esposa y dinero en el bolsillo. Gracias, Robert. Sería maravilloso vivir siempre así. Sin problemas. Paseando y siendo la envidia de todo el mundo. Con el tiempo te aburrirías, ¿no crees? Bueno, ya veremos. Viviremos así a partir de ahora. Vamos a hacer reformas en nuestro negocio. Hay que pintarlo y amueblarlo. Convertiremos la casa en un gran hotel. Cuando se corra la voz de que es un lugar de categoría y de la belleza de la dueña, se pegarán por entrar. Arreglar la casa y arreglar a Brenda. ¿Qué ocurre, cariño? ¿De dónde sacarás el dinero para hacerlo? Bueno, eso corre de mi cuenta. ¿Y tú? ¡Gracias! ¡Bloga! 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 ¡En serio, no te comprobas! Robert, me haces daño en la mano Lo siento Robert, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No es nada ¿Será por el cigarro? No podía respirar El bandolero del pañuelo rojo ataca audazmente y desaparece Lo que digo es que ese forajido no es mejor que una rata de callejón No es eso exactamente lo que dice el periódico, Portsmouth Es peligroso, muy peligroso por lo que han escrito de él Pero no es un cobarde A este paso no vamos a poder salir al camino solos Todos en el pueblo hablan de eso y están asustados ¿Quién puede vivir así? Un cobarde muchacho Un indeseable con menos principios que... Bueno, en realidad no ha matado a nadie Al menos que nosotros sepamos Lo único que ha hecho es quitarle dinero a los ricos Es como un Robin Hood moderno ¿Está defendiendo a ese hombre? No, no exactamente No parece preocuparle mucho tener a un maleante así entre nosotros, señor Cosgrove Su actitud me parece demasiado indiferente ¿Cómo es posible que usted que tiene esposa No vea esto como una terrible amenaza para la comunidad? Bueno, creo que no me han entendido Lo que quería decir es que... Señora Cosgrove, ¿quiere que le ayude? No, puedo yo sola, gracias Richard Estás guapísima, cariño Estoy de acuerdo Desde luego sabe usted jugar con nuestro apetito, señora Cosgrove ¿Qué quiere decir con eso? Que prefiero mirarla a usted en lugar de comer Yo iba a decir lo mismo Seguro que cuando empiecen a comer dejarán de decir tonterías Ah, su exquisito rollo de carne Delicioso Un manjar de dioses ¿Por qué no te sientas a cenar con nosotros, Brenda? Sí, 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 buena idea Ya va siendo hora de que nos conozcamos mejor Siéntete Es curioso cómo han mejorado mis platos de repente No apagues la lámpara Por favor Me gusta mirarte Quiero verte Vuelvete Robert, ¿qué te pasa? No puedo creer Lo hermosa que eres Lo hermosa que eres Me gustas Eres como un ser maravilloso Que hubiera entrado en mi vida Una desconocida No soy ninguna desconocida No puedo dejar de mirarte Te deseo, Brenda Por el amor de Dios Llevamos cuatro años casados Mírate al espejo Y fíjate en lo hermosa que eres Robert, ¿de verdad te parezco tan hermosa? Oh, sí ¿No lo ves? ¿No viste la cara que ponían? ¿Y cómo te miraban? No me gusta que los hombres me miren de esa manera No son sus ojos Sino los míos Soy yo quien te está diciendo lo hermosa que eres Buen trabajo Ten cuidado Que no, Joté ¿No es fantástico, cielo? Va a quedar de maravilla ¿Eres feliz? ¿Es que no lo parezco? Claro Pareces un hada Bueno, John ¿Cómo va la cuenta? Pues con el nuevo salón Y todas las reparaciones Vamos más o menos por 500 O 550 De momento Nunca es suficiente Nunca Nunca es suficiente Vamos, pequeña ¿Por qué no nos divertimos tú? Vaya Has vuelto con otro puñado de dinero Vamos, Wiley Pon nosotras Sabes que pagaremos No lo tengo muy seguro Eh, Wiley No es la primera vez Cobrarás en cuanto nos paguen Como siempre La nómina llegará mañana en la diligencia Entonces me veréis mañana Venga, Wiley Ya nos conoces No vamos a alargarnos del pueblo 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 No, no, no. No, no. ¡Suelta el rifle! ¡Para esto y suelta el rifle! ¡Deprisa! ¡Para esto y suelta el rifle! ¡Tira al suelo la caja! ¡Vamos, tírala! ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Se acabó! ¿Has vuelto a jugar a la ruleta? No. Ha llegado hoy. Venía con esto. ¡No os mováis! ¿Qué? 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 Esto será un hotel de primera? ¿Qué? 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 has hecho un buen trabajo y un día antes de la fecha Richard y mi esposa ¿dónde está? me pidió que le diera esto querido Robert, siento decirte que no voy a volver me he dado cuenta de lo diferentes que nos hemos vuelto los dos siempre me has dicho que solo querías que fuera feliz y durante cierto tiempo lo fui pero ya no está muy salado y quemado y las servilletas están sucias voy a tener que buscarme otro alojamiento intentaré ser feliz de nuevo Robert en algún otro lugar del mundo no te importará que me haya llevado el dinero de detrás del cuadro hacía tiempo que sabía que eras el bandolero del pañuelo rojo así que no te será difícil conseguir más adiós y buena suerte Robert Cosgrove un hombre cuyos grandes proyectos se han visto reducidos a patatas frías y carne salada busca ahora obsesivamente la llave de su sueño perdido y son la vanidad y la codicia las que le han llevado a este estado con la ayuda del revólver maldito es yüzden las que miraba un government grande eso está seguro dese la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.